Por cuarta ocasión en su administración, el Comité Directivo del Sindicato de Taxistas de Chetumal entregó una concesión a la base trabajadora que fue adquirida con las cuotas que pagan los agremiados. Julio César Castilla Zapata, secretario general del Sucha, explicó que desde el inicio de su gestión se comprometió a retribuir a los socios ayudantes que desde hace más de 20 años esperaban una concesión. Debido a las nuevas disposiciones, es más complicado la liberación de concesiones, por lo que el Comité Directivo acordó aplicar los recursos en la compra de placas y rifarlas entre los operadores con mayor antigüedad. En esta cuarta ocasión fue David Alejandro Segura Ibarra, quien se convirtió en un nuevo socio concesionario. Son las contribuciones de todos los compañeros y ojalá que lo sigan apoyando al líder, pagando sus cotas y porque aquí está el cumplimiento de él. Esto es lo que promete y esto es lo que cumple. Pues que siga de líder tres años más porque él ha trabajado bastante, bastante ha trabajado para nosotros y lo sigue haciendo. Y eso es por eso tiene el apoyo de los socios para Notivision César Castilla.